Amigos de AZ Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal, estamos en FIFA 19 Modo carrera chicos, continuamos con el Villarreal Hoy tenemos dos partidos importantes, pero más que nada el partido final es el más importante de todos Porque vamos a estar jugando frente al Atlético de Madrid Tenemos frente al Español primeramente y luego vamos a estar jugando contra el Atlético de Madrid Para el otro gameplay vamos a dejar el Rapid Viena y el Alavés Y bueno, veremos, ah después miren tenemos Copa del Rey frente al Celta Que eso lo vamos a estar repasando al final de este gameplay Pero en el otro gameplay vamos a estar repasando como quedó conformada la siguiente fase de la Copa del Rey Y recuerden que creo que ya jugamos una fase si no me equivoco O estoy loco Ah no, estoy loco, no jugamos, es la primera fase de la Copa del Rey Pero yo estoy con que habíamos jugado una fase O que estoy... No, estoy delerando entonces Esta es la primera fase que jugaríamos de Copa del Rey Entonces, frente al Celta Pero en este gameplay como les dije vamos a estar jugando frente al Español Y luego frente al Atlético de Madrid chicos Para ver que es lo que podemos hacer Durísimo el partido, bueno los dos en realidad Pero obviamente el plato fuerte, el más complicado va a ser contra el Atlético de Madrid Supongo, quizás sabemos como es el handicap de FIFA Quizás jugamos contra el Español y perdemos Y jugamos contra el Atlético de Madrid y ganamos Eso no se sabe Pero bueno, a priori si es de esa manera En la tabla de posiciones estamos más o menos en la mitad Pero si ganamos, escalaríamos un montón Si ganamos este partido frente al Español Pero obviamente para eso hay que conseguir una victoria frente al Español De visitante además La formación vamos a seguir manteniendo la misma No sé qué más iba a comentar Bueno, con el tema... Bueno, se lo voy a ir comentando a medida que vaya jugando el tema Uncharted Tengo ganas de empezar a atarrarlo la semana que viene Pero voy a ver cómo me puedo acomodar Esta semana estuve bastante complicado con el tema de la grabación Así que vamos a ver Ahora estoy, por ejemplo Hace dos días que no grabo Lo que pasa es que ustedes tuvieron gameplay todos los días Porque yo me adelanté Pero hace dos días que no grabo Y el otro día me empecé a pensar que hace mucho no me pasaba De estar dos días sin grabar Siempre lo que más he estado es un día No he grabado un día Pero el otro día ya he grabado Esta vez me pasa que hace dos días que no grabo Y ya me siento extraño Porque ya es como que se te hace un hábito grabar Como digo, ¿no? Es un hábito que se te hace Y cuando deje por dos días Ahora hace dos días que no grabo Es como que me empiezo a sentir medio raro otra vez Bueno, formación, chicos Formación Hay bastantes jugadores cansados Así que vamos a meter A toco de cambio arriba Y Gerard Moreno lo vamos a dejar Funes Moreno está cansado Lo vamos a sacar Vamos a meter a Álvaro Y hacemos así Mario Gaspar sale Va a jugar Francis de cuatro Va a salir Manu Trigueros Y va a jugar Este... Y vamos a hacer jugar Y bueno, acá A ver cómo está el pibe ¿Dónde está el pibe? El pibe de Cáceres Vamos a hacer jugar Pedraza por barco Este... Y Fornal también Va a ir al banco Va a jugar Raba ¿Sí? Francis Álvaro Ruiz Tierney Quizás por Tierney También vamos a cuidar Vamos a meter a Sinchenko ¿Sí? Porque recuerden que se nos viene Lo que es Me veo un poco torcido en el 2.0 Recuerden que lo que se nos viene Es el partido contra el Atlético Entonces vamos a tratar Ah, acá Ascendí jugadores No sé si lo he mostrado No sé si lo he mostrado Capaz lo hice fuera de cámara Ascendí a Abreu Santana Y Guedes Tres jugadores De las fuerzas básicas Que tengo que poner a entrenar ¿Sí? Simplemente eso Para que sepan Este... Bueno, no Así voy a jugar, chicos Con esta formación ¿Sí? Cáceres No sé si nos sacó Bruno Soriano También Vamos a meter a Cazorla Cazorla y Cáceres en el medio Pedraza, Raba, Tococambi Gerard Moreno Uno de los únicos Pocos titulares que va a ir En este partido Así que vamos a ver, chicos Qué es lo que sale Frente al español Vamos de visitante Sería lindo conseguir una victoria Y en el peor de los casos Por lo menos A ver si nos podemos llevar Un punto Partido de liga Vamos frente al español Vamos a ver Qué es lo que podemos hacer A ver si podemos Conseguir la victoria, chicos El partido no va a ser fácil Como ya digo Pero bueno Vamos a ver Qué es lo que Qué es lo que podemos inventar Vamos a ver Qué es lo que podemos inventar Con lo que les comentaba De un charted ¿Sí? Las ganas mías Son Muchas Muchas Pero muchas De traer un charted Pero Lo vengo diciendo hace mucho Y O sea, vengo diciendo hace mucho Que voy a traer un charted Mirá, mirá la suerte Dios mío Ya arrancamos Con los rebotes Lo vengo diciendo hace mucho Y nunca lo traigo Porque Estoy viendo Cuando puede llegar A ser el momento Porque Como ya he comentado Una vez que traigo Supongamos, ¿no? Comienzo un charted Y además de un charted Tendría activo Tendría activo Modo jugador Si ven atrás Esta 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 manta de acá Moverse Es porque tengo perdido El ventilador ¿Sí? No se asusten Este ¿Qué les estaba diciendo? Ah, con el tema Un charted Si yo traigo un charted Tengo que saber que Al traer un charted Tengo también Activo Modo jugador Y modo carrera Entonces en ese sentido Necesito Ver Agarrar una Época Donde yo pueda Grabar Bastante Mínimo Tengo que grabar Dos gameplays Día por medio Porque No puedo dejar Una serie media inactiva Yo si arranco Lo que yo tengo Es que soy muy ¡Ay! Mala mía Lo que yo tengo Es que soy muy obsesivo En ese sentido Y me gusta Todo lo que Lo que subo Al canal O sea Si yo empiezo A traer una serie No quiero Traerla A menos de día Por medio No sé si me explico No quiero traerla Al canal Por ejemplo Hoy Y mañana No Pasado No Y traspasado Recién Otro gameplay No Mínimo día por medio Para tener las series Activas Y para que ustedes Puedan estar enganchados A las historias Y más que nada Un juego como un charted ¿No? Que hay que seguir Mucho el hilo de la historia Entonces Voy a ver Tengo que ver Porque cuando arranco Un charted Voy a tener que estar Con tres series Activas en el canal Toma ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! Pensé que me la había sacado Bueno, no importa Rebate bastante desviado Así que nada Lo que les digo Es bastante complejo Es bastante complejo Porque Traer tres series Activas al canal Parece fácil Pero no es fácil Requiere de mucho Tiempo de grabación Requiere también Tiempo de Utilizar mucho La compu Durante el día Renderizado de video Edición de video Subida Porque recuerden Que tengo Soy una persona Estamos viviendo En algún lugar Donde estamos En la prehistoria Tengo solamente Un mega De subida Y no tengo más No porque no quiera Sino porque no hay ¿Sí? Entonces Es como complicado Subir videos A mí Mínimo Arriba Ojo con esta No La saco, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Salimos jugando Mínimo Tres horas Todos los gameplays Me llevan Subirse al canal Bueno, bueno Que no puedo salir de abajo La robamos bien Y a ver Vamos a ir para adelante Y anda, sí Sí, pasa, pasa, pasa A ver qué podemos hacer En esta Voy a enganchar, ¿eh? Eh, toma ¿Y qué pasa? No, no voy a probar Tengo que pasarme Para la derecha ¡Upa! Fue bueno Fue bueno el remate La tuvimos, ¿eh? Casi 30 minutos Tenemos ya Y el partido Eh, continúa Continúa 0 a 0 Tocamos y tocamos Entonces Se nos va el primer tiempo Y nos está costando llegar Eh, pícame Bomba Dale, Santi Por definir con calidad Era un golazo, ¿eh? Porque fue una definición Bárbara Fue una definición bárbara Muy cerquita del palo izquierdo Del arquero López Diego López Creo que es Diego López El arquero del español Eh, la tuvimos En el final del primer tiempo Pero esto sigue 0 a 0 Estamos jugando bien Eso me gusta Falta solamente Encontrar el gol Nada más Falta solamente Encontrar el gol Así que chicos Ah, otra cosa Otra cosa que me acabo de acordar Otra cosa que me acabo de acordar Además De un chart Tengo que ver Cuando traerlo Porque ahora El 15 De enero Si no me equivoco Sale El tercer episodio De The Walking Dead Eh, The Final Season Que es la temporada final The Final Season Como quieran pronunciarlo Eh, y Eh, vamos a ir para este lado No Pase feo Se la ganó Bien Eh, también tengo otra serie ahí Que subir No sé si la voy a hacer en directo O la traeré Toma Uy, 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 uy Fue buena Fue buena Fue buena Fue buena La tuvo Gerardo Moreno Eh, entonces ahí tengo otra serie más Que traer al canal No sé si la haré en directo O la haré en gameplay Pero También ahí tenemos otra Entonces Este Nada Voy a ver como Como me Como me organizo en ese sentido ¿Sí? Voy Esto lo voy avisando Para que ustedes vayan sabiendo Uff Uy, 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 uy Viene el arquero Eh, que sepan Que ganas hay de traer un chartet Ganas no Ganas me sobran Demasiadas ganas Tengo que traerlo Porque como sobran Es de mis juegos preferidos Y Obviamente Quiero traerlo al canal Lo voy a traer al canal El tema estoy viendo Cuando Porque una vez que arranco No quiero colgar con la serie Eh, toma 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 Mirá vos la que tapa Llegás Vamos Lo cobran contra, ¿no? Lo cobran en contra Yo se lo doy a toco de cambio igual Igualmente me parece que Está bien que lo den en contra Porque la dirección de la pelota No entraba al arco Si no la tocaba el arquero Creo que se iba A ver, vamos a ver en la repe Pero me parece que se iba la pelota Eh, y se convierte en gol Porque rebota Pegan al arquero y entra Eh, Santi Cazorla por Bruno Sí No, capaz Entraba me parece, eh Entraba igual Yo se lo hubiese dado A ver Mmm Difícil de saber, eh Iba en una dirección media rara No sé si entraba Pero bueno FIFA se lo da Diego López en contra Pero otra vez participando Toco Cambi De un gol Me encanta Ya prácticamente va a empezar a ser titular Eh, Toco Cambi Gran, gran nueve, eh Gran nueve que acabamos de descubrir En el Villarreal Ojo con esta Bien No Ahí, 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 ahí pavío yo, eh Ahí fue mala mía Fue totalmente mala mía Bueno Corner 61 minutos Casi 62 Hay que despejar acá, eh Arriba Fua, que bien ganó de cabeza ¿Qué? Ganó de cabeza Bueno Salimos tranquilos desde abajo, chicos 1-0 arriba Buen resultado hasta el momento 80 minutos que tenemos Tocamos y tocamos la pelota Estoy tratando de hacer que el tiempo pase No, 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 no Y acá me equivoco yo Estoy tratando de hacer que el tiempo pase, sí Para poder conseguir la victoria Y tratar de Defendernos teniendo la pelota Que es una frase ya atrellada en el fútbol, ¿no? Que dicen que la mejor manera de defenderse Eh Es teniendo la pelota Es lo que estoy tratando de hacer Lo que pasa que Se pone complicado Toma No, ¿por qué no se la tiró a Gerard Moreno? Bueno, me la juego y levanto el centro Corner Perfecto No, ¿cómo arco? Eh Y bueno, lo hacemos El cambio Francis por Mario Gaspar Lo que nos recomienda 85 minutos, chicos Estamos ganando por la mínima Un resultado perfecto El que estamos consiguiendo Porque sumaríamos a 3 Y nos meteríamos Eh Entre los primeros 10 Fácil Pero creo que estaríamos Creo que entre séptimo y quinto Quedaríamos con esta Con esta victoria Ya sabrán que el objetivo No es salir campeón Si quiere venir Bienvenido sea Lo que pasa que Barcelona y Real Madrid Más que nada Barcelona En esta temporada Se está cortando y mucho Y Y se complica Toma Uh, qué buena bocha Vamos Pedraza Quedido Eh Y bueno A ver qué pasa Sí, 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 sí Ah, y era buena Tiempo cumplido Por favor Que termine ¿Cuánto dice o no? Dos minutos más Me parece que les van a dejar Sí, 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 sí Les va a quedar una más No, no les queda una más La ganamos perfecto Chicos Tiempo cumplido Gran victoria La que conseguimos Vamos a hacer el siguiente partido Se viene el Atlético de Madrid Partido complicado Pero Vamos a jugar más tranquilo Con el Atlético Porque Recuerden que Conseguimos un resultado Muy pero muy positivo acá Que nos deja bien parado en la liga Si perdimos contra el Atlético de Madrid El próximo partido Tampoco es algo grave Porque bueno Se supone que es lo obvio Y además en la tabla Ahora estamos bien paraditos Así que me gusta Vamos a ver chicos Que sale contra el Atlético de Madrid Se nos viene el partido Frente al Atlético de Madrid De local vamos Vamos a ver que es lo que podemos hacer Voy a ir con casi todos titulares Tabla de posiciones Luego de la victoria Frente al español Estamos sextos Bien Atlético de Madrid Es el puntero con 15 Ojo Ojo Es una data que esta no la tenía Vamos contra el puntero Y contra el equipo Que menos goles en contra tiene Tiene solamente 4 goles En contra del Atlético de Madrid Así que se nos viene un partido Tremendo Ahí estamos viendo Fornals Que es nuestra 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 de espada Y este muchacho Que va a mover la pelota También es nuestra de espada Se termina convirtiendo En nuestra de espada Que es Toko Ekanvi Si Ya es titular Lo saque a Gerard Moreno Muchos Hubo un comentario en específico Que me dijo Sacá al Al fantasma de Gerard Moreno O algo así decía Y tenía creo que varios likes Así que Tiene Es el delantero con más media Es Gerard Moreno Pero Yo ya Por experiencia No me guío más Por Por media En FIFA Porque ya sé Cómo funciona esto No es tema O sea Obviamente que Si un jugador Tiene mucha media Te va a garantizar Jugar mejor que otros Pero No 100% Muchas veces Pasa A mí me han rendido más Jugadores con menos media Que con más media Esto yo ya lo he explicado En el Shalke 04 Tuve a Bentaleb Que tenía Que era el jugador Con más media Que tuve Y fue el que De los que menos Me rindió Es así Es así de simple Así que No siempre es La media Muchachos Si nos viene Atlético Madrid Esto va a estar complicado Yo les digo Que con los resultados Que venimos consiguiendo Empatar este partido Sería un gran logro Tampoco me voy a Conformar Siempre con poco Hay que tener Mentalidad de ganador Pero También tenemos que hacer Terrenales Y entender Que estamos jugando Contra un rival Que es totalmente Superar a nosotros Que está puntero encima Y bueno Vamos a tratar de nosotros Hacer lo que Lo que se pueda ¿No? Toco a Cambi Vaya Vaya pura potencia Toco a Cambi Toma Tocamos Tengo que tocar para atrás Si o si Uy si le doy Con mano a Trigueros Uy que hubo un bombazo Que hubo un bombazo También me venían pidiendo Me venían diciendo Muchos en los comentarios Tanto en modo jugador Como en modo carrera Que no remate Tanto colocar Que también le de fierrazos Ay Quería pasar con Toco El cambio Para darle Para darle un fierrazo Desde afuera Pero complicado Me ganaron bien Con la marca Bueno Toca y toca El Bueno la ganamos Sin mirar Sin mirar Miro para arriba Y tenía yo la pelota No Quise hacer una pared Pero no No fue efectiva 22 minutos Estamos aguantando Bastante bien Ya avisó igualmente El Atlético de Madrid Con un ataque Bastante Peligroso Pero nosotros También con un remate De mano a Trigueros Amenazamos Así que Estamos tratando De jugarle De igual a igual Bueno me la voy a jugar Con un pelotazo Puse a Lajun En vez de Barco Porque entendí Que para este partido Es un partido Más para Lajun Que para Barco Ahora lo explico Porque Centro Llegas Casi 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 Gol de Lajun Y termino De completar Lo que les estaba Comentando ¿Por qué digo Un partido más Para Lajun? Lajun tiene Características más Defensivas Que Barco Y estamos jugando Contra un equipo De Atlético de Madrid Donde nos tenemos Que replegar No meternos atrás Ojo Que no se confundan Pero Al jugar contra El Atlético de Madrid Que es un equipo Superior a nosotros Yo prefiero Ser Precavido Y poner A un jugador Como Lajun Por la banda izquierda Por posibles Filtraciones Por ese lado ¿No? ¡Ay! ¡Ay! Fue un esmore Que cabeceo bien Este Entonces En ese caso Prefiero chicos Obviamente Resguardar Ser precavido Y pensar De atrás Para adelante ¿No? Como el pensamiento Del Cholo Simeone Lo mismo Estamos contra un equipo Que es superior Así que tratamos De jugar De esta manera Si Barco Está en el banco Va a entrar un rato Pero Entendí Que para este partido Lajun Es más importante Que Barco Eh Epa Epa No falta eso Era falta para mi Se la va a tirar Se la va a tirar No se la tira Si se la tira Bien Se lo leí perfecto Con Mario Gaspar Salimos Hijo de mi Bien salimos Eh ¿Cuánto tenemos? 33 Toma Tocamos por arriba Porque por abajo Me la iba a sacar Y la tenemos con Brunito Soriano Toma vaca Tocamos corto No voy a arriesgar A ver Pase largo No Que difícil está Para tocar Toma La venimos armando bien Eh Que difícil Que bien replegado está Uy que buen pase Que buen pase Toco de Cambi Bomba No Reventó el No no Es un animal Es un animal Es un animal Toco de Cambi Me encanta Vuelvo a decirlo Me encanta Toco de Cambi Arriba Ay que bien me ganó Que bien la bajó de cabeza Manzokic Manzokic Era Pero Manzokic Ah lo habrán comprado Digo yo ¿O habrá vuelto del préstamo? No esperen Porque me estoy haciendo Matete de jugadores Es para nosotros Bueno Se nos está por el primer tiempo La tuvimos con Toco de Cambi Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá lo que acabo de hacer Miren lo que acabo de hacer Reviento porque El Cambi Bancatela contra el mundo Ah Qué lástima Qué lástima ese palo ahí De Toco de Cambi Bien Qué buena marca Hijo de su madre Cómo Ah falta contra mí Bueno No vi la falta contra mí Pero bueno Salimos de abajo chicos Tiempo cumplido eh Bueno Final de primer tiempo Resumen del partido Muy Muy Eh Similar a lo que tenía en mi cabeza Muy similar al partido Que pensé que se iba a plantear Muy similar al partido Que pensé que se iba a dar Porque Se dio Un primer tiempo donde No hubo Tantas situaciones de gol Sino que fue un partido Más reñido en el medio campo Tanto Atlético Madrid Como yo Con Mi forma de jugar Y el equipo que tengo Con el Villarreal Tenemos mismas características De jugar ¿No? 4-4 4-2 Un equipo Un equipo compacto Más defensivo que ofensivo Entonces Imaginaba un partido de esta manera Y hasta el momento Se está dando Arriba Bien Hasta el momento Se está dando Eh Pero bueno Vamos a ver si podemos romper Anda Mira Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Esto tiene que terminar en centro Sin ningún lugar a dudas Casi Fornals Tocamos Brunito Soriano Uy qué buena Qué buena por favor Bomba No Qué mala suerte Qué mala Bueno Bueno Tocaba con el arquero Fue buena Esta la armamos bien 54 minutos Ya tengo que ir pensando En qué cambios hacer Sinceramente ya tengo que ir pensando En qué cambios hacer Porque Hay que renovar El aire Y quizás sea un partido para barco Saquemos a la Jun Y metamos a A barco Toma Brunito Soriano Y anda Cambi Ya fue A ver si te la podés bancar Estoy muy solo Toma Es buenísima El tema es que Los dos nueve salieron del área Tocamos Tocamos otra vez Perfecto La podemos tener Y bueno Probemos Otra vez Me la sacó el arquero Cambio Bueno Vamos a meter a Santi Cazorla Vamos a meter la experiencia Miren chicos Remate Miren la pelota que me saca el arquero Oh Qué manotazo Sale Manzukic en el Atlético Bueno a ver Juego aéreo Ojo que si ganamos este partido Ganar este partido Sería señal de que estamos para cosas Buenas Pasó Ay el arquero La Jun Fornals Y tendré que probar con Fornals Pero el tema es que Que cambia Me adivino Me adivino Me adivino Me adivino Me adivino Me adivino el enganche Bueno cuando se vaya la pelota Va a entrar el barco Y se va a retirar la Jun Cuando se vaya la pelota Va a ingresar el barco Y se va a retirar la Jun Buena marca Ahí está Vamos con el cambio chicos Vamos con el cambio Vamos a sacar a la Jun Y vamos a meter A Ezequiel Barco Vamos a meter A Ezequiel Barco Y vamos a meter A Gerard Moreno Por Bueno toco de cambio chicos Si Porque está bastante cansado Vamos a cuidarlo para el próximo Así que Vamos a ir con Vamos a sacarlo Y vamos a confiar en Gerard Moreno Gerard Moreno tiene un gol Creo que ya Hicimos en esta temporada con él No está dando Lo que tiene que dar Lo que tendría que estar dando Pero Los nueves Vuelvo a decir lo mismo Tampoco a los nueves Podemos culparlo siempre Porque el nueve depende Mucho siempre del equipo O sea Mucho siempre no Siempre en realidad Esto es lo que tiene El Atlético de Madrid Esto es lo que tiene El Atlético de Madrid Te llega una vez Te distraes un poquito Antoine Griezmann Cabecea ahí adentro Bueno no pasa nada chicos No pasa nada Yo me siento Hasta el momento Que estamos haciéndole Un partido digno Llega el gol del Atlético Porque obviamente Sabemos Que estamos jugando Contra un equipo Que es muy efectivo Que te hace estas cosas Sentrito atrás Salta Griezmann Y nada Efectividad pura Efectividad pura Y plena Muy Atlético Madrid Y la vida real Lo que está pasando Un equipo que No juega lindo Ni nada por el estilo Pero simplemente Es efectivo Las veces que te llega Las mete Pasa Como que puse Gerard Moreno Y es Mufa Lo puse Gerard Moreno O puede ser Barco No culpemos a Gerard Moreno Tampoco Porque metimos a Barco También Gerard Moreno Tocamos Y bueno Le voy a dar con Cazorla Bueno Fue muy bueno el remate Está bien Está bien Santi Está bien Cazorla Fue bueno el remate Con mucha violencia El tema es que se abrió Demasiado para la izquierda Pero El remate En sí La técnica Y el remate Fue bueno 73 minutos Chicos Que complicado Que estamos Con el resultado A ver Con el Con el Transcurso del partido Yo estoy contento Y estamos haciendo Un partido bárbaro El tema está En que estamos perdiendo Si no sirve de nada El partido que hicimos Porque el Efect Miren miren Gelson Martins Una animalada Sale a cortar No sé si fue Funes Morino Funes Morino Fue el otro Salimos por acá Tiempo tenemos todavía Yo me tengo fe Simplemente Hay que tenerse fe Y pasame Si Si pasaba Si pasaba Vamos a poner Ofensiva Si Me la voy a jugar Ya 1 a 0 2 a 0 Es casi lo mismo Así que No voy a meter ultra ofensiva Pero si vamos a meter ofensiva Este Y vamos a ver si En estos últimos 10 minutos Menos de 10 minutos ya Podemos Hacer Hacer algo Si te vi pasar El tema es No Pero siempre Me interceptan los pases Ahí Era por arriba el pase Era por arriba otra vez Ya dos veces que me pasa Me la estoy jugando con la marca Estoy saliendo muy a lo loco Porque no tenemos Tiempo como para andar regalando Justamente el tiempo Corner para el Atlético Son bravos estos partidos chicos Son bravos porque Son efectividad 100% Entonces Llega un momento que se complica Vamos a meter ultra ofensiva chicos Ya estamos jugados Bien Pasará Si El tema es ahora Pasará Pasará esta Si El tema es que pasa El tema es que llegue Y que domine Bien Enganchamos Tocamos Me queda igual Pero están en todos lados Terrible la intensidad Del Atlético de Madrid En la marca Y en la presión Mandamos mucha gente al ataque Y Tiempo cumplido chicos Final del partido Se va Se nos va O perdemos 2 a 0 O perdemos 1 a 0 Pero ya está Que lástima Hicimos un gran partido Creo que no merecimos perder Pero tampoco me puedo quejar Porque Lo que digo siempre Yo a veces He jugado partidos Donde he merecido ganar Como ahora No ganar O por lo menos empatar Y he perdido Pero he tenido partidos Donde he merecido perder Que he jugado mal Que he estado metido atrás Y que he llegado pocas veces Pero que me he terminado Llevando una victoria Porque he llegado una vez Y la pelota entra Porque así es el fútbol Entonces Vamos a ir al menú A ver que es lo que se nos viene Vamos a repasar La tabla de posiciones Vamos a mirar Copa del Rey Vamos a estar mirando todo Vamos a hacer un resumen de todo Y vamos a estar mirando a ver Que es lo que se nos viene Y demás Bueno chicos Estamos en el menú Como verán Ya estamos en un menú Personalizado de Europa League Porque el próximo partido Es por la Europa League Frente al Rapid Viena Vamos a entrar un poquito A la tabla de posiciones Y vamos a mirar Tabla de posiciones De la Europa League Estamos primero con 4 El Ranger con 3 El Esparta con 2 Y el Rapid Viena con 1 Vamos contra el Rapid Viena Que es el más débil Entre comillas De la fase de grupos Y de local Es el partido Donde tenemos que ganar O ganar Tenemos que sumar de a 3 Sería un buen paso Sumar a 3 En el siguiente partido Vamos a mirar chicos Liga Santander Liga Santander Que está de la siguiente manera 25 el Barcelona 25 el Atlético de Madrid 22 el Real Madrid Muy cortados Ellos 3 ya 19 abajo el Valencia Y después Totalmente cortados Nosotros abajo Celta 13 Nosotros 3 español Y Sevilla 11 Es muy similar A lo que Igual con Ah estamos con un partido Ah no Estamos con 9 partidos Encima Muy similar a lo que se da En la Liga Santander Barcelona Atlético de Madrid Y Real Madrid En la Liga Española Están ya hace tiempo Mucho tiempo Por un escalón Encima de los demás Y se cortan siempre Nosotros estamos tratando De hacer lo que podemos Estar sexto Para mi es un gran logro Ya estar en una fase De clasificación A Copa Internacional Ya para mi Es Es mucho Al descenso Se estarían yendo Por el momento El Valladolid Huesca y Levante Que estarían ahí abajo Apretamos el triángulo Vamos a Copa de España Copa del Rey sería Que nos toca En 16 agos Nos tocaría El Celta de Vigo Sevilla Granada Celta de Vigo Nosotros contra el Celta de Vigo Getafe Atlético de Madrid Real Madrid Osasuna Eibar Deportivo de La Coruña Leganes Gijón Esporting de Gijón Barcelona Almería Real Sociedad Cádiz Valladolid El Reus Miren Huesca Extremadura Levante Lugo El Bilbao contra el Zaragoza Vallecano contra el Oviedo El Girona contra el Español El Betis contra el Lumancia Y el Valencia contra el Alavés Son los partidos de 16 agos Si Después tenemos Bueno si quieren mirar Paso medio rapidito La fase de grupos de Champions Para que puedan ver Como está la tabla de posiciones Remontó el Barcelona Que creo que habíamos Ah no 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 Esto es el modo jugador No me hagan caso PSG Liverpool Bueno Estos son los grupos reales Si Porque es la primera temporada Recuerden Y están de esta manera Si quieren verlos detenidamente Pausen obviamente El video Vayan pausando Y vayan mirando detenidamente Cada fase de grupo Chicos Acá voy a dejar el gameplay Espero que les haya gustado Mañana si todo sale bien Vamos a estar con modo jugador Y Pasad otra vez con esta serie Muchísimas gracias por el apoyo Y nos estamos viendo en el siguiente video O gameplay Adiós